Metiendo Mano Records No quiero malo coro en mi cumpleaños Malas energías, no quiero a mi lado Estoy cumpliendo años pero no quiero coro Quiero estar con mi familia y con unos pocos Estoy cumpliendo años pero no quiero coro Hay mucha gente falsa, muchos envidiosos Estoy cumpliendo años pero no quiero coro Me disculpan los culitos, otro día me hacen coro Estoy cumpliendo años pero no quiero coro Malo coro, no quiero malo coro Esta canción es pa' dejar a más de uno claro Yo no creo en la suerte, yo creo en el trabajo Le cuento, soy hijo de padres separados ¿Te imaginas mis vacíos cuando yo veré un chamaco? Mi salida los domingos con la familia de al lado Mami y papi cada uno por su lado Peleas, discusiones en mi cerebro grabado Antes de las horas, niños madurados Adolescente incomprendido, subestimado Sin un acompañamiento desorientado No me mostraron el camino, me tocó improvisado Iba corrigiendo sobre lo fallado Fau, demasiado confiao Un par de situaciones me dejaron noqueado En el piso tirado Pero me puse de pie y aquí sigo parado No quiero malo coro En mi cumpleaños Malas energías No quiero a mi lado Estoy cumpliendo años pero no quiero coro Quiero estar con mi familia y con unos pocos Estoy cumpliendo años pero no quiero coro Hay mucha gente falsa, muchos envidiosos Estoy cumpliendo años pero no quiero coro Me disculpan los culitos, otro día me hacen coro Estoy cumpliendo años pero no quiero coro Malo coro, no quiero malo coro A todo mundo no se le pide la mano El hijo de Dios nunca muere boca abajo Hay mucha gente que pesta pa' su canasto Si espera que te ayuden pues te mueres esperando Mis amigos yo lo cuento con los dedos de mi mano No me gusta amigos nuevos Mi culo resabiado Malas energías son interesado No son de corazón que se quiten de mi lado Estapas de mi vida muchas he quemado El rey del vacilón ya no soy aquel muchacho Que gastaba veinte palos en una noche enrumbado Ahora soy el señor del pacífico colombiano Ya tengo la escuela en la calle respetado Tengo amigos buenos, tengo amigos malos Le doy a la corriente, también le doy al bajo Yo no cojo lucha por eso soy el caballo Estoy cumpliendo años pero no quiero coro Quiero estar con mi familia y con unos pocos Estoy cumpliendo años pero no quiero coro Hay mucha gente falsa, muchos envidiosos Estoy cumpliendo años pero no quiero coro Me disculpan los culitos, otro día me hacen coro Estoy cumpliendo años pero no quiero coro Malo coro, no quiero malo 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 coro Oye Capi Estaba sin otro Todo está hablado Ahora no vayan a cantar Malo coro, no quiero malo coro La mano coro Todos está en inglés Con dos Vamos a sacar Los Tras Disculpan los Gracias.